El delantero Román Zozulia se entrenó hoy con el resto de la plantilla del Betis en una sesión a puerta cerrada en la que el punta ucraniano participó en todos los ejercicios planificados por el cuerpo técnico bético dirigido por el entrenador Víctor Sánchez. Zozulia intenta proseguir con su rutina y normalidad ante el apoyo de la plantilla bética mientras se solucionan los pormenores contractuales de su fallida sesión al Rayo Vallecano por la oposición de grupos ultra. El delantero ha completado todos los ejercicios y ha departido de manera especial con jugadores como el lateral danés de origen albanés Riza Durmisi, con el portero Dani Jiménez y con una de las últimas incorporaciones béticas en el mercado de invierno, el medio centro riojano Rubén Pardo, cedido por la Real Sociedad.